Mi longa de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de veinte años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina, que cosas serían, recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Me ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están setas. Me doy todas las renuncias de cosas simples, que llevo hechas, que llevo hechas. Mi longa, mi compañera, que me comprende, que me protege y me abriga. Frasada del pobre hombre que siente frío, y no se queja, ya no se queja. Hey, hey, hey. 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 Hey, 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 hey. ¡Hey, hey, hey, hey! Abrazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja, ya no se queja Gracias por ver el video